Bienvenidos de nuevo, en este vídeo vamos a retomar el ejercicio, el cual quedó incompleto en el vídeo pasado. El ejercicio consistía en obtener el área que hay entre las dos curvas, entre la curva f de x igual a raíz de x y g de x igual a x cuadrada. Dense cuenta que esta área está limitada por los puntos x igual a 0 y por el punto x igual a 1. Yo les había propuesto la idea de que podíamos restar áreas, el área que hay abajo de la curva f de x igual a raíz de x menos el área que hay abajo de la curva de g de x igual a x cuadrada, esa es la idea del plan que vamos a seguir. Para esto vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo, sin embargo esta vez ya no lo voy a notar, yo creo que ya con los vídeos pasados es suficiente de recordar ese teorema fundamental del cálculo y lo que quiero es que ustedes ya se lo sepan o que al menos lo tengan presente. Pero bueno, cambiamos al color magenta y vamos a trabajar con lo que nos corresponde al día de hoy. Tengo que hacer primero el área que está abajo de la función de verde, es decir de la función raíz de x, por lo tanto voy a hacer la integral de 0 a 1 de la raíz de x, de x. Ya con esto recuerden que la integral, o sea la antiderivada, es lo mismo que el área abajo de la curva. Ya a esto le tengo que quitar el área que hay entre 0 y 1 de la función de azul que era x cuadrada de x. Recuerden otra vez que la integral nos va a dar el área abajo de la curva. Y ahora sí, si las integrales abren sumas, pues también juntan sumas, entonces en este caso me va a ser más fácil poner todo en una misma integral, muchas personas ponen todo en una misma integral y nos va a ser de mucha utilidad. Entonces tengo la integral de 0 a 1, de ¿quién? De raíz de x menos x cuadrada, todo junto por dx. Y fue muy buena la idea de juntar todo en una misma integral, porque ya no tengo que evaluar dos veces en 1 y en 0, pero ya puedo hacer la evaluación directa, entonces voy a ahorrarme un paso. Creo que fue bueno el haber juntado todo en la misma integral, así que vamos a resolverlo. ¿Cuál es la integral de raíz de x? Bueno, pues raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio, y si utilizamos la fórmula para la integral, es decir para la antiderivada de una potencia de x, es sumarle 1 a la potencia, 1 medio más 1 me da 3 medios y dividirlo todo entre ese mismo número, 3 medios. Por lo tanto, me va a quedar ya reducido, x a la 3 medios y esto dividido entre 3 medios, pero como tengo una división de fracciones, mejor de una vez lo reduzco. Por la ley del sándwich, esto me quedaría 2 tercios por x a la 3 medios. Estoy cambiando el 3 medios que pasaba dividiendo y ahora lo voy a pasar multiplicando como 2 tercios. Y bueno, ahora tengo que hacer la integral de x cuadrada que es menos 1 tercio de x cúbica y todo esto lo tengo que evaluar ¿en dónde? Lo tengo que evaluar en 0 y en 1, todo esto lo voy a evaluar en 0 y en 1 para obtener el área bajo la curva que yo quiero. Bien, y bueno, pues vamos a evaluarlo. ¿Qué pasa si yo pongo el 1 en mi función? Ah, pues tengo 1 a la 3 medios que es 1 y 1 al cubo que es 1, entonces solamente me quedaría 2 tercios menos 1 tercio, que es una cosa muy fácil, 2 tercios menos 1 tercio es 1 tercio. Bien, ¿y qué pasa ahora si pongo el 0? Pues 0 a la 3 medios es 0, 0 al cubo es 0 y 0 por lo que sea 0, por lo tanto es menos 0. Y ya está, ya tengo el resultado. El resultado es 1 tercio y es un resultado sorprendente, a mí me parece un resultado bastante bonito y es que dénse cuenta, a mí me llama mucho la atención. Cuando yo vi una curva, la curva raíz de x y otra curva llamada x cuadrada, pues pienso en un círculo, entonces yo juraba que el resultado me iba a quedar con algo que tuviera que ver con pi o algún número más raro y más extraño de resolver. Y fíjense que el área bajo la curva de raíz de x menos x cuadrada es ni más ni menos que 1 tercio, es un número racional, un número muy conocido y que no tiene nada de dificultad, es 1 tercio. Pero en fin, espero que les haya gustado este ejercicio truculento que tuvimos en este, no esperen, esperen, tengo todavía mucho tiempo, voy a hacer antes de despedirme otro ejercicio, me da la chance de hacer otro ejercicio, por lo tanto voy a borrar el pizarrón y hacer otro ejercicio. Borremos, vamos a borrar la pantalla y a poner otra vez la pantalla todo de negro, bien, y ahora sí, vamos a ver otro ejercicio, tenemos tiempo. Ok, entonces tomaremos alguna función, se me ocurre tomar a f de x igual a una potencia de x, algo un poco más difícil, voy a tomar x a la quinta, entonces f de x va a ser igual a x elevado a la quinta y ¿cómo se ve la gráfica de esto? vamos a graficarlo una vez, este es mi eje de las y o mi eje de las f de x y por aquí, bien, bien, me quedó muy, muy bien mi línea y este es mi eje de las x y la gráfica de esto es como una parábola, pero que crece muy, muy, muy rápido, se dan cuenta, es algo así y del otro lado también es algo así, crece muy rápido, es una función que crece demasiado rápido, este es mi eje de las x, este es mi eje de las y y bueno, casi siempre he estado buscando el área bajo la curva, pero ¿qué pasa ahora si no quiero el área bajo la curva? ¿Qué pasa si yo quiero el área que esté sobre la curva? ¿Cómo va a ser sobre la curva? Ahorita van a ver, siempre he buscado el área que está bajo la curva, pero esta vez lo que quiero es el área sobre la curva delimitado por una línea, por esta línea, ahorita le ponemos nombre y yo lo que quiero es el área que está debajo de esa línea y entre mi curva f de x igual a x quinta. Bueno, supongamos que esta línea es corta en el eje de las y en 32, bueno entonces ¿cuál va a ser la función que me describa esta línea recta? Si yo les digo que esta línea recta es una recta constante y igual a 32, entonces ¿cuál es? Esperen, creo que ya les di la respuesta. ¿Cuál será la función que tenga esta línea recta? Pues ya leí la respuesta, la función va a ser g de x igual a 32, entonces vamos a escribir g de x igual a 32... g de x igual a 32... bien y como en la vez pasada, lo primero que me tengo que preguntar es en qué puntos corta mi recta a mi función f de x igual a x cúbica, ¿cuáles son esos dos puntos? Y bueno, como lo hicimos también la vez pasada, para sacar esos dos puntos lo que hay que hacer es igualar las dos funciones, entonces x quinta es igual a 32, x es igual a... ¡chín! changos, no, ya me equivoqué de nuevo, porque es dos, pero ¿ya se dieron cuenta? Mi gráfica está mal, ya desde mi gráfica está mal, esta... esta no es la gráfica de x quinta, esta es la gráfica de... ¡ya sé! Voy a ponerle el valor de x quinta y así soluciono todo el problema. El valor absoluto de x a la quinta y ahora sí, mis dos puntos de intersección son x igual a 2 y menos 2 y mi gráfica sí se va a parecer a esta gráfica, sí, porque x quinta iba para abajo en los negativos y si yo le pongo el valor absoluto pues va para arriba y ahora sí, los dos puntos donde se intersecta es en x igual a más 2 y en menos 2. Bien, creo que ya resolví el problema... el error de mi problema... perdón, perdón, perdón. A ver, entonces ahora sí, ya tengo esto y para sacar yo el área entre las dos curvas, pues utilizo el teorema fundamental del cálculo. ¿Y cómo utilizo el teorema fundamental del cálculo? Pues yo lo que quiero es la integral... ¿de quién? De menos 2 a 2, de la función que está arriba... ¿Quién es la función que está arriba? Pues la... la recta es la que está arriba, entonces va a ser de 32 y a esto le tengo que quitar... híjole... la función... valor absoluto de x quinta y esto se ve horrible de x, entonces... entonces ¿qué haré? Ya sé, ya sé, se me ocurre una idea. Mejor voy a hacer un poco de trampa y solamente voy a sacar la mitad... la mitad del área que yo quiero. Dense cuenta que esta área que estoy coloreando de morado es lo mismo... es lo mismo que el área que está no coloreada de morado. Por lo tanto, si yo solamente saco el área que está coloreada de morado y la multiplico por 2, ya acabé. Pero el área que está de morado es lo mismo que la integral de 0 a 2, de 32 menos x quinta, todo esto por dx. Y ahora sí, va a ser mucho más fácil que yo divida las áreas y poder resolver mi problema original. Pero bueno, vamos a resolver la integral. La integral es 32x menos x extra entre 6 y esto evaluado de 0 a 2. Bien, pues vamos a evaluarlo. 2 por 32 es 64, 2 elevado a la 6 es 64 también, entre 6 y en 0, pues es 0. Dense cuenta que 32 por 0 menos 0 entre 6 es 0. Y bueno, pues aquí está mi resultado, 64 menos 64 sextos. Esto es lo que yo tendría que resolver para obtener el área de solamente una parte del área que yo quería, de la mitad del área que yo quería. Es decir, que si yo quisiera sacar toda el área que yo tenía en mi problema original, tengo que multiplicar esta área por 2. Es decir, 128 menos 128 sextos. Y bueno, si se dan cuenta podemos factorizar un 128. 128 que multiplica a 1 menos 1 sexto, o sea, 128 por 5 sextos. Aquí ya está mi respuesta, lo que sea que sea esto, 128 por 5, lo que sea. Ya tengo ahora sí mi respuesta del área que yo quería sacar. Así que nos vemos en el siguiente video.